Pero bueno, yo más que nada quería transmitiros mi experiencia, lo que yo he vivido, las cosas buenas, las cosas malas, y haceros trabajar, porque esto es un taller y no es una ponencia. Así que yo siento no haber estado todo este tiempo en el encuentro de Guae, tenía cosas que hacer en la iglesia, pero me gustaría, quizás, me hubiese gustado haber escuchado vuestro sentir. Porque ahora yo vengo aquí, os vengo a hablar de algo que no sé si es vuestro sentir o no. Muchas veces me han preguntado por qué una iglesia como cero, por qué la necesidad de una iglesia como cero. Yo os voy a ser sincero. Yo nací en la iglesia de Vives, Valencia, y he vivido la experiencia de ver cómo la gente abandonaba la iglesia. Constante, un flujo constante. A día de hoy en Vives, y lo digo a ojo, pero lo digo a ojo visto desde mi experiencia, porque cada vez que tengo vacaciones y voy a ver a mis padres, mis padres viven a una calle de la iglesia de Vives. Conozco a 20 personas, de casi 300 personas. Cada año, cada vez que volvía, conocía a menos gente. De hecho, la última vez que fui a Vives, este verano, creo que conocía a menos de 20 personas porque algunas ya habían fallecido. La media edad de esas personas que conozco podría situarse en torno a los 65-70 años. Es decir, probablemente en 10 años, si Cristo no ha venido antes, esas personas puede que no estén o estén muy malitas para asistir a la iglesia. Toda mi generación éramos 20 personas, entre el 83 y el 85. Solo una franja de dos años. Vives era una iglesia grande. Solo quedamos tres. Uno es pastor, otro es pastor y otra chica va a la iglesia, no siempre porque no le dejan hacer todo lo que le gustaría en música. Tenemos un problema. Tenemos un problema porque, y esto lo digo desde la total neutralidad, por favor, los que me conocéis sabéis que no soy así. No tengo un problema con las nacionalidades, pero tenemos un problema. Estamos perdiendo el alcance español. ¿Y por qué digo estamos perdiendo el alcance español? No es porque la gente que no es española sobre la iglesia. Es porque es muy sencillo, es matemáticas. Si no alcanzamos al español, no alcanzaremos a la segunda generación de inmigrantes que ya son españoles. Y esto lo estamos viendo en nuestras iglesias. Las iglesias que están llenas de inmigrantes, las iglesias de habla rumana, de habla portuguesa, de habla rusa, sus hijos, aunque hablen ese idioma, están empezando a sentir un vacío, una distancia enorme entre la religión de sus padres y la religión de ellos. El caso es este. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema muy grande y hay que hacer algo. Entonces mi idea fue intentar hacer una iglesia que fuera adaptada al siglo XXI, que es el siglo en el que vivimos. Pero esta es la gran pregunta y por eso yo os voy a dar seis o siete pasos que yo... Voy a intentar ser muy rápido porque luego me gustaría que trabajáramos. Seis o siete pasos que yo he tenido que vivir y he tenido que a veces chocarme contra muros, contra la pared, por lo que he ido aprendiendo durante estos tres cortos años. Pero este es el paso número uno. Pregunta. Es solo para que reflexiones, ¿vale? Cuando hablamos de innovación en la iglesia, cuando hablamos de querer cambiar la iglesia, todos venimos aquí seguramente por un deseo de cambiar nuestra iglesia, de innovar en nuestra iglesia. Para mí esta es la primera pregunta. ¿Recordáis que hay diez mandamientos, verdad? El primer mandamiento es el más importante. ¿Recordáis el primer mandamiento? No tendrás dioses... Gracias, Elvira. Menos mal que eres de cero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento porque si hay otra cosa delante de Dios, el resto de mandamientos tampoco tienen mucho sentido ya. Aunque a los atletistas nos gusta decir que el cuarto es el más importante, en realidad el primero es el más importante. Te diría que lo más importante, si quieres innovar en la iglesia, es esto. ¿Tú para qué quieres cambiar la iglesia? ¿Por qué quieres cambiar la iglesia? ¿Para sentirte tú más cómodo? Déjame que te diga que este es el primer paso. Si tú cambias la iglesia porque quieres una iglesia más cómoda para ti, ¿sabes lo que va a pasar? Diez, quince años, estarás en la iglesia que te gusta, pero no en la que le gustan tus hijos. Y este es el primer fallo que nosotros cometemos. Cambiamos una iglesia porque no nos gusta y el cambio solo está producido por la reacción que tenemos frente a algo que no nos gusta. Algo no nos gusta, lo cambiamos hacia algo que nos gusta. Problema. La siguiente generación tendrá el mismo problema que has tenido tú, si es que consigues cambiar la iglesia. Solución, o al menos no solución, no es que la hayamos encontrado, pero al menos lo que nos damos cuenta es que la iglesia no tiene que ser lo que yo quiera. La iglesia tiene que ser lo que la gente que no conoce a Jesús necesita. Entonces, cuando yo no pienso en una iglesia que me guste a mí, sino pienso en una iglesia que le tiene que gustar a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi amigo de la infancia, la iglesia siempre estará actualizada. Porque siempre estará enfocada hacia la gente que tiene que llenar la iglesia. Error que cometemos los adventistas muchas veces, que cambiamos la iglesia para nosotros. No dejamos, perdóname la palabra, pero no dejamos de ser egocéntricos. Queremos una iglesia donde sentirnos cómodos, pero ¿sabéis qué pasa muchas veces? Que cambiamos el color de la iglesia, pero no cambiamos realmente la esencia. Número dos. Postureo versus autenticidad. Sabéis que me encanta la palabra postureo, aquellos que me conocéis. Postureo a autenticidad. Lo he dicho y lo voy a repetir. Trato de ser honesto. Vengo aquí a abrir mi corazón. No vengo aquí, no soy experto en nada. Soy un simple pastor, solo he estudiado teología. Tengo un máster en teología, no tengo una experiencia de 30 años de pastor, no he abierto 35 iglesias. No vengo aquí a enseñar nada, vengo aquí a abrir mi corazón. Pero algo sí que tengo claro. Hay demasiado postureo en la iglesia. Hay demasiado postureo. Por parte de pastores y por parte de miembros. ¿Por qué digo postureo? ¿Por qué digo postureo? Porque cuando tú quieras cambiar la iglesia, piensa bien qué quieres hacer. ¿Quieres hacerte famoso? ¿Quieres crear un producto para venderlo por todas las iglesias de España? ¿Quieres generar seguidores en Facebook? ¿Quieres volverte un famosito dentro de este pequeño minúsculo, absurdo y patético, entre comillas, mundo adventista? ¿O realmente eres auténtico y quieres cambiar la iglesia? Porque hay muchas veces que utiliza la iglesia como un producto. Yo me beneficio de la iglesia para volverme un personaje famoso. ¿Por qué quieres cambiar la iglesia? Autenticidad, no postureo. Todo lo que hacemos, lo hacemos por cambiar la iglesia. Nos preocupa no traer, no poder traer amigos a nuestra iglesia. ¿Cuánto tiempo tengo, Isaac? Todo el que quiera, hasta las tres, ¿no? Por lo menos. No, voy a ser corto, ¿vale? Punto número tres. Voy a seguir siendo sincero. Y os lo digo, esto es desde la experiencia. No puedo cambiar la iglesia si no creo en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? No puedo cambiar mi iglesia si no siento la necesidad y amor por esa iglesia y por ello la quiero cambiar. Y esto está sonando un despertador por ahí. No puedo cambiar la iglesia si no creo en los principios bíblicos que sostiene la iglesia. Si yo no diezmo, si yo no ofrendo, me he ganado ya la guinaldo de Navidad, ¿no, Marc? Gracias. Si yo no diezmo, si yo no ofrendo, si yo no participo de los principios, si yo no intento consagrar mi vida a Dios, ¿qué estoy intentando hacer cuando cambio la iglesia? Si yo no creo ni participo del sistema en que quiero cambiar, ¿qué estoy practicando realmente? Hipocresía, postureo. Si os fijáis que todo es como el camino este, leíais de pequeños, escoge tu aventura. Llegabas a una página y te decía, ¿qué quieres hacer? ¿Te metes en la nave espacial o te escondes en la cueva? Pues dependiendo de lo que te tocaba, ibas a un lado u otro del libro. Pues esto es igual. Todo va desencadenando en todo. Si a ti la iglesia no te preocupa, si tú no participas en la iglesia, si tú no crees, sostienes, apoyas, soportas, te ilusionas, te comprometes con la iglesia, ¿con qué actitud crees que estás cambiando la iglesia? ¿Sabéis? Como pastor estoy muy cansado de críticas, críticas que se hacen desde, hazlo tú. Oye, podríais hacer esto, o podríamos hacer esto, pero por detrás significa, hazlo tú. Y nos hacen falta muchas manos. Cuarto punto, va relacionado con este. Tenemos muchas ideas, podemos tener muchísimas ideas, y muy buenas, pero ¿quién las lleva a cabo? ¿Sabéis? Ideas, yo no soy muy bueno dando ideas, lo reconozco, no soy muy creativo. Pero creo que hay una diferencia entre dar ideas, sentarme en una mesa, proponer ideas o llevarlas a cabo. Y lo que necesitamos en la iglesia, hay dos tipos de personas, ¿vale? Bueno, hay tres tipos de personas en nuestra iglesia, yo lo he resumido muy fácil. Persona uno, persona dos, persona tres. La persona uno es la persona que lidera. La persona que a veces hay que decirle, frena porque no podemos hacerlo todo. Es la persona que lidera, que se le ocurre una idea, la lleva a cabo, la desarrolla, busca el equipo. Es increíble. Segunda persona, no quiere liderar. Tiempo, falta de tiempo, falta de... Te ponen mil excusas. Pero colabora. Cualquier cosa que le pidas, colabora y está ahí. Persona número tres, se sienta en la silla y no le pidas más porque su única función en la iglesia y cree que ya es mucha, es asistir. Necesitamos personas que lideren. Y a mí me gustaría que todos que estamos aquí, que venimos con una cierta inquietud y ansiedad por cambiar la iglesia, no nos fuéramos de aquí pensando en que es que la unión tiene que cambiar, es que mi iglesia tiene que cambiar. No, lidera tú. ¿Lidera un proyecto? Un proyecto. Pero lidera no. No esperes que otros lleven a cabo tus ideas. Porque si no tenemos el concepto de jefe. Y esto yo como pastor lo he vivido. A veces he tenido la impresión de que aunque yo sé que estoy aquí para servir y no pretendo ser el jefe de nadie, pero tengo la impresión de que muchas personas ven en mí un becario o un peón de obra. Yo tengo una visión y tú como pastor tienes que llevar a cabo mi visión. Pero tú no estás en mi cabeza, pero tienes que llevar a cabo la idea que yo tengo en mi cabeza exactamente como yo la he pensado. Esto es esclavismo. Esto es burguesía. Esto no es la iglesia primitiva. Si tienes una idea, búscate un equipo y llévala adelante. Para mí esto es la iglesia. Uno, perdón, uno, dos, tres, cuatro, creo que es el quinto. Quinto, formas versus fondo. Vuelvo a repetir, cero no es ejemplo de nada, yo no soy ejemplo de nadie, pero sí que empiezo a descubrir algo que yo he cometido el error y que gracias a Dios supe corregirlo a tiempo. Copiar-pegar no funciona. Copiar-pegar no funciona, ¿sabéis por qué? Porque cuando yo abro las redes sociales y veo, sobre todo las iglesias que realmente están preocupadas porque sus redes sociales estén enfocadas en la gente no adventista, no en la gente adventista. Veo lo que otros hacen en otras partes del mundo, intento copiar la estrecha imagen de lo que yo veo e intento interpretarlo. Así que yo veo, por ejemplo, Novasemente, que es una de las iglesias en las que nosotros nos fijamos, y ves algo, que solo ves cuatro fotos, una descripción, y dices, voy a copiar esta actividad y la voy a hacer en mi terreno. Pero realmente, déjame que te haga una pregunta. Ver cuatro fotos en Facebook o en Instagram de una iglesia, ¿crees que te hace conocer la iglesia que estás viendo? Incluso visitarla un sábado o una semana, ¿crees que eres conocedor de todo lo que se mueve en la iglesia? El problema que tenemos es que a veces queremos copiar, y está bien copiar, pero queremos copiar sin saber lo que hay en el fondo. ¿Y qué hacemos? Copiamos la forma. Copiamos el worship, copiamos el diseño en las redes sociales, copiamos el diseño de la cartelería, de los carteles, copiamos incluso los mensajes que se dan, copiamos hasta veces al pastor, copiamos muchas, muchas cosas copiamos. Pero nunca copiamos el fondo de la iglesia porque no lo conocemos. No conocemos el programa de discipulado que tienen, no conocemos el programa de misión que tienen, no conocemos el programa de grupos pequeños, ¿he dicho grupos pequeños en España? Sí, grupos pequeños en España. No conocemos el sistema de conexión que hay en pequeñas redes dentro de la iglesia, porque si no la iglesia se convierte en un espectáculo en el que solo nos vemos el sábado por la mañana, y nos vamos a casa. Entonces, cuando copiamos, estamos copiando lo que se ve. Y a veces podemos cometer el error de que innovar en la iglesia es cambiar cuatro cosas, es como cambiar de look. Yo hace un año no tenía este pinado ni esta barba. ¿Os creéis que por este pinado y esta barba soy mejor pastor? Sí, gracias Isaac. Te quiero. Puedo ser más hipster, puedo ser más garrulo, puedo ser el adjetivo que tú quieras. Me da igual, estoy acostumbrado ya. Puedo ser lo que tú quieras, pero realmente no soy más por haberme cambiado el look facial. ¿Crees que una iglesia cambia por cambiarle cuatro cosas? ¿O una música más moderna? Intentamos lanzar un mensaje desde el púlpito. ¿Qué púlpito? Palabra que no tenéis que decir a una persona adventista, pero vosotros la entendéis. Lanzar un mensaje que se entienda y con estas tres, cuatro cosas ya está. Ya tenemos una iglesia innovada, cambiada y adaptada. ¿A qué? Vuelvo a repetir. ¿A la misión? ¿O para que tú estés contento como adventista del siglo XXI? Bueno, fondo es lo que hay que cambiar en nuestra iglesia. No forma, fondo. Y aunque esté grabado, en este ambiente lo puedo decir. Fondo implica... ¿Qué piensas tú del rol de la mujer en la iglesia? ¿Qué piensas tú de la dignidad de las personas en la iglesia? ¿Qué piensas tú de los derechos que tenemos como cristianos iguales ante los ojos de Dios unos de otros? Para mí esto es el fondo. Esto es lo que hay que cambiar en la iglesia. Y aunque la iglesia mundial no lo cambie, cámbialo tú en tu mentalidad. En la manera en la que desarrollas evangelismo. Palabra que he dicho mal. Nunca hagáis evangelismo, haced misión. Penúltimo. Está saliendo de esto más largo de lo que yo pensaba. Compromiso y consagración. Está un poco ligado. Pero a veces queremos cambiar la iglesia y no nos comprometemos a cambiarla. Venimos aquí. Todos tenemos buenas ideas. Nos sentamos. He visto el Instagram de Aiguae a ratos. Y genial. Nos sentamos. Yo he vivido un poco esa experiencia. Nos sentamos, pensamos, meditamos, analizamos. ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué no nos gusta? ¿Cómo lo cambiaríamos? ¿Qué le gustaría a mi vecino? Y está bien. Pero la pregunta es ¿qué vas a hacer con todo esto que has aprendido? ¿Qué has trabajado? ¿Qué has pensado? ¿Qué has diseñado? ¿Qué has debatido? ¿Qué has discutido? ¿Qué te has frustrado? ¿Qué vas a hacer con todo esto cuando vayas a casa? Porque algunos irán a una iglesia donde les dejan hacer lo que quieran, entre comillas. Otros volveréis a una iglesia en la que vais a sufrir. Porque no se permite muchas veces el cambio. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a comprometer? ¿Sí o no? Número dos. ¿Te vas a consagrar? ¿Cuánto tiempo dedicas a la Biblia? Y no la Biblia como algo legalista que, no, tengo que leer mi media hora de Biblia al día porque tengo que hacer el año bíblico. No me estoy refiriendo a eso. ¿Cuánto tiempo dedicas a conocer a Jesús? ¿Cómo esperas ser la luz del mundo, la iglesia de Dios, si no pasas tiempo al día dedicándoselo a conocer a ese Jesús que tú quieres representar? ¿Cómo vas a representar a Jesús si apenas oramos? ¿No te das cuenta que a veces estamos teniendo una visión demasiado empresarial de la iglesia? Y nos olvidamos de invitar a Jesús a que lidere esta iglesia. No necesitamos un pastor liderando la iglesia, no necesitamos miembros. Necesitamos que Jesús la lidere y nosotros colaborar con él. Déjame que te diga una frase que me ha dicho un amigo esta semana, un gran amigo, y que me parece brutal, brillante. La iglesia no tiene una misión. La misión es de Dios y la misión de Dios tiene una iglesia para llevarla a cabo. Que no se te olvide esto, que no se te olvide esta frase. Último punto. Toda visión conlleva una crítica. ¿Qué implica esto? Todo cambio que tú quieras establecer en la iglesia, toda visión clara que tú quieras establecer en la iglesia, va a conllevar una crítica. Así que si tú, esto es así, si tú tienes pocas críticas, muy pocas críticas, esto es como un embudo. Tu cambio no está sucediendo. Tú crees que tienes una visión grande, pero cuando tienes pocas críticas, tu cambio no está sucediendo. ¿Por qué? Porque te estás dedicando a agradar a todo el mundo, a contentar a todos. Cuando tú tienes la visión clara y pasa por un tubo, las críticas se multiplican. Y os lo puedo decir por experiencia. Así que yo sé que muchas veces cuando uno cambia o intenta cambiar las cosas, si le lleven críticas, cuando la gente me dice que soy una herramienta de Satanás, ¿será verdad? Piénsalo bien. Porque la visión, cuando algo es de Dios, va a recibir muchas críticas. Analiza también las críticas, no quiero decir ahora, porque os conozco y os venís arriba y hacer barbaridades conlleva críticas, pero con razón. Pero yo creo que me entendéis por dónde voy. Para mí estos son los siete pasos, siete principios que si queréis cambiar la iglesia tenéis que tener en mente. Y luego os voy a explicar una cosa que se llama, la conocéis de sobra, la escala de Angel. La escala de Angel lo que viene a decir es que las personas tienen un camino en la espiritualidad que va de menos 10 a 10. No voy a dar mucho la brasa con esto, pero la realidad es que todos lo sabéis hoy en día, no vivimos en un mundo postmoderno. A mí no me gusta la palabra postmoderno. Vivimos en un mundo postcristiano. ¿Cuál es la diferencia? Pues que mientras otros pensadores de Estados Unidos dicen que vivimos un mundo de postmodernidad, de relativismo, de que todo nos da igual. En realidad, vivimos en Europa, en España, en un mundo postcristiano. Un mundo, un país que ha vivido durante muchos siglos una religión que ya ha rechazado. Y con ello, la idea de Dios. Y solo tenéis que pensar en vuestros compañeros de trabajo, vuestros compañeros de universidad, en los que Dios es alguien que ni a favor, ni en contra, simplemente les da igual. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Es una sociedad postcristiana. Y lo que tiene que suceder en la iglesia es que innove, cree cosas nuevas para atraer a esa gente que cada día es más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo propongo cuatro puntos. Uno, encontrarlos donde ellos están. ¿Sabéis por qué? Porque la iglesia atentista siempre se ha especializado en convencer a cristianos entregados a Jesús de que su doctrina es falsa. Esto es así. ¿Cómo lo hacemos? Con folletos y libros. Nos dedicamos en el Día de Todos los Santos a ir a los cementerios a entregar libros o folletos para decirles que su concepto de la muerte es erróneo y que nosotros tenemos la verdad. La iglesia atentista en tiempos de Elena de White era una máquina de convencer cristianos hacia la doctrina bíblica verdadera. Y esto funcionaba en 1900, sobre todo en Estados Unidos de 1900 porque todo el mundo era cristiano. Hoy en día seguimos utilizando el mismo enfoque, el mismo acercamiento. Yo intento convencerte de que tu creencia cristiana es errónea. Ups, pero tú no eres cristiano. Da igual. Que sepas que el estado de los muertos que tú tienes en mente no es el correcto. Ya, pero es que no creo en la Biblia. Da igual. El sábado es el día de reposo. ¿Os dais cuenta? Seguimos intentando acercarnos a un público no cristiano con los métodos, con el enfoque de hace siglos. Dando por sentado que todos son cristianos. Encontrarlos donde están. ¿Dónde está hoy el mundo? El mundo hoy se mueve por causas. ¿Cuántos de vosotros puedo ver vuestras manos? ¿Cuántos de vosotros habéis visto el vídeo? Tiene ya un tiempo. El vídeo de un policía en Estados Unidos, creo que es Nueva York, que ve a un hombre sin techo, a un homeless, sin zapatos, se quita sus botas y se las pone. ¿No lo habéis visto? ¿Puedo ver vuestras manos? Es un vídeo que se hizo viral hace unos pocos años. Estos, vosotros lo habéis visto, se publica mucho en Facebook, esto es lo que se hace viral hoy en día. La gente está harta de discursos. Chicos, sin meterme en movidas políticas, ¿no estáis un poco harto de todo esto? Vox, PP, PSOE, Ciudadanos. O sea, ¿no os dais cuenta que nos están metiendo en un saco donde incluso entre dentistas nos tiramos los trastos a la cabeza? ¿No os dais cuenta de que estos tíos se parten en la caja en nuestra cara y luego se van de copas ellos? ¿No os dais cuenta que ellos viven del enfrentamiento al que nos someten entre nosotros? Estoy seguro que luego ellos se van de fiesta juntos. ¿No os dais cuenta que la gente está harta de escuchar mensajes que luego no se producen? ¿De qué sirve la promesa de un político hoy? Tú lo sabes de nada. ¿De qué sirve la promesa de un cristiano hoy para la gente secular? De nada. Quieren ver que tú predicas con el ejemplo. Y esto lo dice Pablo. Vosotros sois nuestras cartas escritas para la gente. Quieren ver lo que hacemos. No quieren escucharnos. Y nosotros seguimos siendo expertos en hablar y no en actuar. Encuentra a la gente donde está las necesidades. Dos. Comparte. Este es el segundo nivel. Comparte. Establece relaciones de confianza. Gánate la confianza de la gente. No intentes convencerlo. No hagas clientes. No hagas evangelismo. No intentes generar miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Gana, amigos. Gánate su confianza. Porque lo que la gente necesita hoy es autenticidad y honestidad. Porque en cuanto huelen que tú los quieres hacer adventistas, huyen despavoridos. Punto número tres. Punto número tres. En una iglesia, cuando has hecho los dos primeros pasos, tienes que comprometer. Tienes que presentar a Jesús y tienes que ayudarles a que se consagren a Dios. Y esta palabra la entiendes tú. Mi vecino no la entiende. Pero tú sí. Que se consagren a Dios. El problema es que nosotros intentamos que esto lo hagan cuando los conocemos. He llegado a vivir en persona un estudio bíblico avanzado de las 28 doctrinas en cinco minutos. Sería incapaz de reproducirlo ahora. Pero la persona que estaba delante mía lo hizo. Cinco minutos a la primera persona que entró por una iglesia le dieron un curso intensivo de 28 doctrinas ¡zas! En cinco minutos. Intentamos comprometer a la gente como si las metiéramos en el microondas. No es el camino en el siglo XXI. Número cuatro. Lo que más fallamos en la iglesia. Cuando una persona ya se ha consagrado a Dios solo le queda un paso. Hacer discípulos. ¿Sabéis por qué? Porque la mayoría de los miembros en la iglesia adventista nos quedamos en venir a la iglesia a hacer alguna actividad un sábado tarde contentar a nuestros miembros o colgar en la medallita del postureo y después empieza la semana y el sábado otra y otra y otra pero ¿qué hay de hacer discípulos? ¿Qué hay de compartir el evangelio? ¿Qué hay de ayudar a nuestros jóvenes a que se convierten en los líderes de la iglesia? ¿Sabéis por qué hoy? Esto es total cosa mía opinión mía luego me podéis criticar a mí pero esta es mi opinión ¿sabéis por qué hoy en día los jóvenes no lideran la iglesia? Porque los adultos no le dejan y porque los jóvenes no quieren. Por las dos. Estamos muy cómodos cada uno donde estamos. Ni unos quieren soltar el mando ni otros quieren cogerlo y al final es un círculo vicioso y un pez que se muerde la cola. Y ahora os voy a mandar trabajo no sé cuánto tiempo tengo lo que quieran. Vamos a voy a pediros que hagáis grupos y vamos a hacer esto ¿vale? Los cuatro pasos conocer a la gente donde está voy a intentar poner o lo ponemos aquí en cuatro puntos encontrarnos con la gente ahí donde están es el primer paso segundo paso establecer relaciones de confianza compartir tercer paso presentar a Jesús y comprometerlos en un camino con Jesús cuarto paso animarles a que ellos sean creadores de discípulos no seguís siendo vosotros solos tenéis gente que es igual a vosotros que ayuda a otros a seguir creciendo por ese camino pregunta piensa en los elementos de la iglesia adventista del séptimo día en cuanto a programa ¿qué tenemos? Escuela sabática reuniones de viernes cultos por la tarde lo que queráis meter sociedad de jóvenes ministerio de la infancia cursos de salud cursos de dejar de fumar lo que queráis y quiero que digáis en grupos clasifiquéis las actividades que tenemos en la iglesia adventista tradicional en este proceso de discipulado que es lo que debería ser la iglesia este proceso que yo os presento no es mío se lo podéis encontrar en la biblia porque es el paso que siguen los discípulos hasta el final y cuando hablo de los discípulos no hablo de los doce discípulos entonces sí después pregunta repito si a lo mejor podemos tenerlos escritos yo los escribo rápido pero es paso número uno encontrar las personas donde están hablando su idioma y estableciendo los puntos en común que tenemos con ellos dos establecer relaciones de confianza ganarnos su confianza demostrar que realmente la persona nos preocupa no queremos ¿sabéis qué pasa? que en realidad no queremos salvar el mundo porque lo amamos queremos salvar el mundo porque queremos muchas estrellas en la corona pero se nos olvida de que en Apocalipsis nos dice que esas coronas llenas de estrellas ¿a quién se las vamos a entregar? a Jesús que es el único autor de la salvación entonces ese es el problema que tenemos muchos adentistas que no queremos salvar a un mundo porque lo amemos porque amemos a las personas queremos salvar un mundo porque queremos muchas estrellitas para luego ir al cielo y decir no porque nos encanta esto a los humanos tienes menos estrellitas que yo segundo me pierdo un poco segundo establecer relaciones tercero presentarles a Jesús comprometerlos para seguir avanzando en el conocimiento de Jesús caminando al lado de Jesús cuarto hacer discípulos ha quedado más o menos claro si no ahora lo escribo entonces vamos a poner cuatro y vamos a hacer por grupos no sé grupos que sean viables seis, ocho personas diez y clasificáis las actividades que hacemos en la iglesia adventista tradicional lo que siempre habéis vivido en la iglesia adventista tradicional dentro de estos cuatro pasos ¿vale? no os forcéis a llenarlo todo o sea intentad decir la escuela sabática con qué propósito existe ¿para qué sirve? para encontrarnos con las personas allí donde están con musulmanes con budistas con gente que tiene problemas financieros económicos con gente atea ¿sirve la escuela sabática para esto? ¿sirve para esto? ¿sirve para esto? ¿sirve para esto? no sé si ha quedado claro ¿sí? vale ¿sí? 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 Gracias.